qué tal aventurero bienvenidos a un nuevo vídeo mis amigos y el día de hoy nos hemos venido a san mateo de octava a disfrutar de la catarata 5 cerros y sus atractivos turísticos y bueno mis amigos si tú quieres saber cómo llegar hasta aquí y cuánto se gasta mira el vídeo para llegar a este lugar lo primero que haremos será ubicarnos en el puente santanita donde tenemos dos opciones la primera opción son los autos colectivos que por 10 soles que llevarán hacia chocica en 40 minutos mientras que la segunda opción son los conocidos chocicanos que por 4 soles te llevarán nosotros hemos escogido los autos colectivos para ahorrar un poco de tiempo una vez que llegamos a chocica nos vamos a ubicar en el parque echenique a la mano derecha donde se encuentran las movilidades que te llevan hacia santa cruz de lucro por 15 soles en aproximadamente una hora de viaje ya hemos cancelado nuestro ticket de ingreso ha sido de 5 soles la entrada y allí donde hemos pagado el ticket de ingreso han colocado un teleférico nuevo que tiene un valor de 10 soles nosotros ahorita hemos decidido realizarlos al bajar de la catarata de los cinco cerros aventureros aquí en un sitio llamado quillan maris la verdad es un sitio nuevo para mí cuando yo vine esto no existía bueno vamos a visitarlo a ver qué nos dicen por acá hola qué tal buenos días cuánto está el costo de la entrada 3 soles cuánto tiempo tiene esto más o menos que se han colocado en julio cumpleo un año yo venía como en febrero el año pasado y acá para acampar y cuánto sería para acampar el espacio 10 soles 10 soles porque ahí que no tenemos cargos para después de haber disfrutado de este nuevo atractivo turístico en esta parte que es quillan y vamos a lo que es la catarata cinco cerros que se ha hecho esperar bastante para darnos una zambullida en esa piscina natural y disfrutar de esta rica agua este rico clima la verdad hoy nos ha tocado un clima soleado se los recomiendo venir en esta temporada estamos iniciando el mes de mayo y la verdad las mejores temporadas para venir son mayo junio y julio ya que es la temporada de verano y es donde se disfrutan más mientras en lima comienza el frío acá comienza lo que es el calor y es un excelente point para venir a disfrutar para escaparse de la rutina de lima y pasarla increíble en familia con amigos con tu pareja o incluso hasta solo y hacer amigos en el camino y ahora si mis aventureros después de 40 minutos de caminata hemos llegado por fin a la increíble piscina natural yo he venido con muchas ganas hoy de bañarme la verdad la vez que vine no me había bañado en esta piscina porque estaba un poco baja el agua ahorita digamos que no está hasta el tope pero si está a una altura promedio para uno bañarse echarse una zambullida aunque primero vamos a subir hacia la cascada cinco cerros que está aquí no más a unos dos minutos y luego vamos a venir para echarnos una zambullida en esta piscina que la verdad con este clima se debe aprovechar al máximo y Aventureros como siempre les hago las recomendaciones Bueno déjenme decirles que por acá los menús están a partir de los 15 soles en el pueblo de Santa Cruz de Ucro Pero nosotros siempre te damos aquí la opción más económica que es traer el almuerzo desde tu casa Aquí nos hemos venido con la pequeña viandita de comida Ustedes saben que nos gusta ahorrar, nos gusta viajar con poco presupuesto Para que ustedes vean que no es imposible viajar Para que vean que también se disfruta con poco dinero Y así economizan su bolsillo y disfrutan al mismo tiempo Así que bueno mis amigos nosotros vamos a comer Para luego bañarnos en la cascada Por fin si mis amigos unos minutitos para bañarnos Así que nos vemos al rato Una hora después Aventureros acabamos de subir el primer wrapper que es bastante sencillo Anteriormente cuando yo vine solamente se llegaba hasta esta parte Ahora han hecho otra parte hacia arriba Aquí dice el paraíso escondido de los cinco cerros Hay una zona de camping Aquí hay otra zona de camping Ya les voy a grabar Ahí tienen el número de reserva para que reserven con tiempo Si vienen a hacer camping en esta zona Por acá está la otra cascada Sobre la cascada 5 cerros está la cascada del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora si mis aventureros después de haber disfrutado de ese increíble mirador vamos de bajada vamos ahora sí a bañarnos la verdad sale sol sale frío de repente sale sol sale frío de repente pero bueno mi compromiso es con ustedes así que ya nos vamos a meter en esa cascada para disfrutar del agua aunque la verdad está bastante helada eso sí se los digo desde ya está bastante helada yo toqué el agua allá arriba de la de la piscina que hay en el mirador han hecho una piscina pequeña y la verdad el agua está bastante helada así que bueno mis amigos vamos hacia allá ya vamos bajando de verdad que disfruté más subir de la cascada hacia el mirador que todo el camino porque la verdad que es hermoso hay varias cascadas a lo largo del camino varias cataratas pequeñas y son hermosas hermosas alucinante sea increíble hay varias zonas de camping eso sí me di cuenta hay varias zonas de camping hay zonas pagas hay zonas en las que me supongo que si te vienes de aventura puedes acampar arriba en lo alto también ya lo otro sería conseguir leña o traer leña desde abajo depende de ti traerte tu comida tu fogón y bueno armas tu fogata y en medio de la noche disfruta de esto de la montaña recomendado gente ahora sí el momento que tanto habíamos esperado ya nos hemos cambiado vamos a meternos el agua está helada el sol se fue la verdad no estoy seguro de hacer esto pero por ustedes mis amigos lo hago por ustedes por favor suscríbanse de todo corazón porque lo hago por ustedes con todo el amor del mundo mi gente lo hago por ustedes A este lado, vente! Gente, de verdad que el agua está recontrolada, tomen sus precauciones, vamos a ir de bajada hacia el telesférico y el columpio extremo, así que nos vemos allá abajo. Chicos, ¿quiénes somos? ¡Aventuras 5! Bueno mis aventureros, ahora sí hemos llegado a la parte del telesférico, ya nos vamos a montar con esta gente, este telesférico dice que soporta a 6 personas, esperemos que sí. Todo no soporta. Pero tienen que tener cuidado al subirse gente, porque no soporta los golpes. ¡Hola! Bueno gente, aquí vamos, saludos gente. ¡Digan hola! ¡Hola! ¡Hola! Dani, últimas palabras. Dani dijo hola. ¡Adiós! 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 te da un poco de vértigo al finalizar está el columpio extremo esta vez nosotros no nos animamos ninguno a subirnos al columpio extremo así que bueno ya lo dejaremos para una próxima vez, para una próxima venida, les debo el columpio extremo acá en la entrada del pueblo también cuentan con helados artesanales, aquí es donde le dan la prueba ¿cómo se llama usted señor? Sabina bueno aventureros ya saben cuando vengan acá a Cinco Cerros aquí tienen los heladitos artesanales donde la señora Sabina están buenazos, tienen de tres sabores tienen de dos, tienen de uno está a cinco soles el más grande este viene con esta con esta galleta, este de dos bolitas cuatro soles y este de una bolita tres soles, yo la verdad voy a probar de una bolita porque quedé un poco con frío después de meterme en esa piscina y bueno, no quiero inventar mucho así que bueno chicos ¿Vamos pues? ¿Ah? ¿Chocolate? Sí Ahí está su yapa Ah mira la señora nos ha dado yapa muchas gracias señor ahí está señor muchas gracias muchas gracias señor muchas gracias está buenazo chico te lo recomiendo totalmente ya saben aquí la señora Sabina para servirle para servirle los helados artesanales de pelo a fruto de chiquimoya falca aguaymán corándano de chiquimoya de chiquimoya de chocolate son bastantes variedades de helados tiene bastantes variedades chicos ahí tienen para escoger de todos los sabores hasta de cerveza hasta de cerveza chicos piscosagüe ya lo saben para que se vayan alegres ya señor muchas gracias bendiciones bueno chicos ahora sí ya nos vamos disfrutando del heladito las mujeres que más trabajan bueno está buenazo 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 gente se los recomiendo en serio en serio en serio se los recomiendo chao pero como una parte extra de este video hemos decidido hacer una parada provisional en cumbe para mostrarles como han remodelado la parte de lo que es el mirador la doncella que es donde se encuentra la mano la bicicleta en el aire se encuentra el puente extremo vamos a ver los precios en cuanto están también han colocado un king kong ya vamos llegando acá ya les voy a enseñar y les voy a pasar la información para que también lo tomen en cuenta a la hora de venirse acá no 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 mis aventureros si llegaste hasta esta parte del video quiero darte las gracias por quedarte hasta el final y no olvides que semana a semana estamos subiendo nuevo contenido en nuestro canal de youtube no olvides de apoyarnos con tu suscripción ya que es gratuita deja tu like, déjame tu comentario que tal te pareció este video y que lugares quieres que visite próximamente para tomarlos en cuenta a la hora de hacer nuevas rutas mis amigos con esto nos despedimos, les mando un abrazo imaginario bendiciones mis amigos, chau chau